No quiero hacer decisiones de que todos se maten. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Deberíamos estar aquí, hasta el final. ¡Jessica! ¡No me puedes dejar de morir! Con estos gritos y varios sustos, comenzamos Mundo Gamer. Y lo que ven en pantalla es Until Dawn Remake, que confirma su fecha de lanzamiento y genera más sustos con esta entrega. El 4 de octubre podremos jugar esta gran aventura interactiva. Ballistic Moon es el estudio encargado de esta edición definitiva. Ray Tracing, nuevas cinemáticas y Unreal Engine. Esperemos que con estos cambios, logren llegar a nuevos jugadores, Kami. Y en otras noticias, Assassin's Creed Shadows muestra las habilidades en parkour de Naoe. Recordemos que esta entrega está rodeada de polémica por su desarrollo, por sus personajes y muchas cosas más. Esperemos todo esto se resuelva y disfrutemos de una entrega increíble que la venimos pidiendo hace mucho, mucho tiempo, George. Muchísimo tiempo ya. ¡Ready! Te traemos a Mega Man 8, el cual vio la luz el 17 de diciembre de 1996. Desarrollado por Capcom y dirigido por Hayato Kashi. ¿Sabes, George, que ya pude ver la versión de Alien Romulus y trae de vuelta lo mejor y lo peor de la saga de ciencia ficción? Aunque se ve que la hicieron con cariño, no me termina de convencer. Si eres fan, te la recomiendo, pero si no, no te pierdes de nada, la verdad. Ay, no, qué terrible. Pero hay que esperar. Ajá, sí. Total. El usuario MX8 nos comparte esta postal de la obra de Capcom, Resident Evil 2, donde vemos a Leon en este tan querido lugar llamado Recon City. ¡Noticias Express! Red Dead Redemption para PC fue filtrado en PS Store. ¿Qué incluye y cuáles son las novedades? No sé, tendremos que esperar un poquito más. Sega nos sorprendió con un nuevo tráiler y se trata de Two Point Museum. Todavía no hay una fecha de lanzamiento, pero esperemos que llegue pronto para PC. Play 5 y Xbox Series. James Cameron sobre dirigir Avatar 4 y 5. Confirma que ambos guiones están ya escritos y revisados por él mismo y que saldrán adelante con o sin él. Y Valorant tendrá un nuevo paquete de skins y los desarrolladores afirmaron que se inspiraron en Fortnite, lo que divide a la comunidad de este shooter en línea. La actualización que promete muchos colores de arco iris llegará con la actualización 9.03 y todavía no anuncia fecha de lanzamientos. ¡Saludos, Dani! Geralt de Rivia estará en The Witcher 4, pero no será el personaje principal según el actor que hace su voz. Uno de los indies más esperados se retrasa una vez más. Se trata de Replacer. Y su fecha de lanzamiento por ahora llegará en algún momento del 2025. PlayStation anuncia los 15 juegos gratis de agosto de 2024 para miembros de PlayStation Plus, Extra y Premium. Antes de terminar queremos agradecerles al equipo ecuatoriano que estuvo junto a nosotros aquí en Mundo Gamer y nos trajeron estas tarjetas de Pokémon. Y les deseamos todo lo mejor porque están participando en Hawái en Honolulu. Yo sé que van a hacer un espectáculo allá, van a lograr romper y batir récords y también agradecer a la gente que nos compartió sus lindos comentarios. Y nada más que decirlo, ¿no? Vamos a seguir viendo, ¿te parece? ¡Vamos, George! Ese campeonato no se va a ver solo.